La chicha es una bebida popular en nuestro país porque es una bebida que viene desde nuestros ancestros, especialmente desde los indígenas. Lo que nosotros no hemos querido es que esa tradición se pierda por las grandes industrias, que se siga bebiendo chicha. Siempre nos ha dejado anécdotas esta chichita.